Mi gente, gracias a Dios y gracias a Santiago Matías, a Lofoque, que se ha empeñado en este caso de Yailín y Tekachi. Y gracias a Dios ha conseguido pruebas de lo que Tekachi le hacía a esta. De lo que le hizo, pues Santiago Matías muestra estas fotografías de estos teléfonos de Yailín, la más viral, totalmente destruidos. Y también muestra estas fotografías de Yailín, donde se encuentra en estas condiciones, esta fotografía del 12 de octubre del presente año a las 12 y 4 am. Por ese motivo, era que Yailín, la más viral, se ausentaba en las redes sociales, desaparecía por completo. Pues últimamente, Yailín, o sea, la cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores, desapareció. Muchas personas revelaron que Tekachi se la borró, pero nadie se atrevía a decir lo que realmente estaba pasando con Yailín y Tekachi. Que este le hacía de todo. O sea, un zamba era Yailín en esa relación. Vean esa fotografía por ahí. Y una cosa, Yailín tiene un caso allá en Estados Unidos, porque tiene los videos donde ella sale hasta con vain y de todo. O sea, lamentablemente, le hicieron un caso. Yo lo dudo de que la puedan traer para República Dominicana así tan rápido. Como dice Santiago Matías, de que pagaron una fianza. Y por aquí les estaré mostrando la foto que le tiraron a Yailín allá en la cárcel. Increíble, pero cierto, mi gente. Increíble. Y una cosa, y esa Camila Mejía, que andaba para arriba y para abajo con Yailín. ¿Por qué ella no dijo nada en ningún momento? Ni ha dicho nada. O sea, ¿qué amigas son estas? Yailín, ¿qué amigas te gastas? Camila Mejía andando contigo para arriba y para abajo en Yailín privado. Incluso recientemente las vimos en un Yailín privado. Y ella no dice nada, no ha dicho nada. Entonces, ¿qué amigas es que tú te gastas? Que no te defienden, que no te cuidan la vida. Simplemente andan detrás de ti por beneficio. Y no porque realmente son tus amigas o quieren ayudarte. No hizo nada por ti. Pero gracias a Dios y a Santiago Matías, a lo foque, ya esto salió a la luz. Esperando a ver qué pasa con Yailín y qué pasa con Tecachi. Hablamos ahorita.